¡Gracias! 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 como con muchos de nosotros yo no lo puedo hacer como Moisés yo no sé hablar y yo tengo esa ilusión pero yo me he venido poco a poco Gloria a Dios Aleluya y hacemos las cosas con Dios y Dios nos va a enseñar la adoración que es la boca tiene que ser de continuidad para así abrir la ventana del cielo le digas por atender el campamento por estar presente por respaldar le digas a la directiva a los que me acompañan a los que me acompañan a los que me acompañan una vez no sé si fue David o la hermana que le digo que lo que te pongan a hacer algo y yo tengo eso grabado y yo voy a decir que no por esas palabras que están en mi mente amén que votando lo que te pongan a hacer algo amén y porque bueno si algunas veces uno quiere llegar lejos en los caminos de Dios amén pero si no comienzas en un lado no hay en un lado amén y menos vas a poder llegarle a tu familia amén porque si nosotros no nos sometemos como nuestro hogar va a estar amén y comenzando en una posición tan pequeña amén te va a enseñar amén para poder ser ese panor perfecto que Dios quiere de nosotros para poder llegar a nuestra familia amén gracias aleluya amén gloria a Dios gracias a toda la directiva a Feli a Ande y a toda la directiva amén a mi pastor que siempre está ahí amén este nos compreste para hoy que el padre que nos depende de Dios amén nos apreste amén y algunas veces no nos gusta coger este consejo amén somos de verde amén este me fui de la iglesia cinco veces porque no nos daba la palabra de él amén y la rebeldía no nos va a llevar a ningún lado si yo me puso al pastor amén puso al presidente no sé quién fue que dijo eso no sé si fue orendo hermano el predicador y no queremos someternos amén y si no sometimiento no hay nada amén y yo era de eso que no me gustaba someterle porque cuando no está en el punto yo no tengo que rendirle cuenta a nadie y yo creía que llegar a nadie era lo mismo y cinco veces me fui pero cinco veces Dios me trajo para atrás y llegó un año y medio el que me pedí dos años que me ayudamos que me dejó el que me dejó y esta es la soñación pues el pueblo de Dios porque algunas veces hay muchos deberes en el pueblo amén y si hay unos maldices amén esto les puede servir de testimonio amén y si te caes te levantas pero tienes que tener en cuenta que la misericordia de Dios no se acabe amén porque muchos que se han ido y no han vuelto amén gloria a Dios en estos momentos vamos a encender nuestro rostro amén para así darle comienzo a este servicio amén me pueden ayudar ya que estoy aprendiendo amén gracias papá aleluya por este fin de semana de gloria el servicio de semana que aquí nos dice palabra para nosotros que llevamos nuestras mentias al corazón y ejecutar a Dios no hay más respuesta para castigarlas diariamente para mejorar nuestra doctrina personal y nuestra vida cristiana para ser mejores cristianos para poder llegar a esas armas a Dios le digas a Dios por cada tiempo por cada caballero que se dio cita que se esforzó para llegar a este lugar a Dios le digas a la directiva a Dios a Dios